¿Qué andan viendo? ¡Hey! ¿Qué están viendo? Tenía tarea esa noche, pero tenía mucha hambre después de levantarme ¿Cuál es la lasaña? ¿Esta? La comida estaba fría Es normal que suene así de fuerte el... ¿Cómo, cómo? ¡Oh! ¡Oh, qué rico! ¡Oh! Se comió todo el plato, no mames ¿Estás ahí? No mames, ¿hay un cabrón? Uy, me está latiendo el corazón en el juego ¡Hola, niño! Se me quedó viendo No contestes la puerta F 9-11, 9-11 ¿Cómo llamo al 9-11, Rick? Pero esa no Ya valió, madres, entonces, ¿eh? Valió, valió Carga Mamá lo siente mucho, todo va a estar bien Pues más te vale que sea Paula, güey No tengas miedo Es que no quiero ir Ya sé cuál es mi destino Me van a violar allá afuera No me da tiempo de salir por la puerta No hay tiempo Como soy pendejo Rick Yo me hubiera muerto en la vida real Lo correcto es esperar a la policía Rick Ya Ahora sí tengo el good ending Nada falta que me mate ahorita Hola Paula Gracias Ok La moraleja de la historia No salgas de tu cuarto Si alguien entra a tu casa Gracias a todos Ahora sí Gracias por ver el video.